¿Qué tal? Muy buenas noches, es un verdadero gusto poderlos acompañar en esta emisión de TN23. Tenemos noticias relacionadas a la migración irregular a las pandillas, tal como se lo habíamos adelantado en nuestros titulares. Así que de inmediato, iniciamos. Iniciamos hablando de uno de nuestros titulares, ya que cuatro pandilleros salvadoreños quisieron pasar desapercibidos en registro guatemalteco al maquillar sus tatuajes. Hoy un experto ha señalado que precisamente estos tatuajes son delatores de su movilización de su país de origen. Lo que en más de una ocasión les dio el orgullo de pertenecer a una pandilla o mara, hoy los delata y pone en la mira para ser capturados. Es por ello que ya se han ubicado a varios mareros o pandilleros que esconden sus tatuajes. A esto se refiere un especialista con relación a la captura de cuatro pandilleros salvadoreños capturados en Quetzaltenango. Se les dificulta por los tatuajes que anteriormente era un orgullo para ellos procederlos. Hoy tratan de cubrirlo con maquillaje para tratar de ganar tiempo y espacio para avanzar, en este caso, en su migración hacia el norte. Pero es una gran limitante para ellos, fácil de detectar. En Guatemala, Salvador, Honduras, a donde vaya México, igual. Yo creo que México nos queda albergar ahí en su país. De igual manera que Guatemala nos estará tomando en cuenta y regresarnos y verificar si nos llega algún delito que ande portando, ya un delito que pagar. Entonces, eso para hoy, pues, se ve... De la parte de la ciudadanía se ve bastante bien porque, digamos, se están atacando esas estructuras criminales. Obviamente, para ellos la persecución, pues, es fuerte y tiene que ver qué hace para subsistir. El problema es que donde vaya pasando van quemando porque van robando, van saltando, van cediendo. Van a subsistir mientras no van a llegar a su objetivo, si fuera el caso. En el caso referente, también se capturó a un hombre guatemalteco, presunto coyote, que conducía el transporte pesado donde eran trasladados los cuatro pandilleros salvadoreños. Y él también deberá enfrentar a la justicia, pero en Guatemala, por el delito de tráfico de personas o migrantes. Y seguimos hablando del tema porque varios han sido los salvadoreños capturados en nuestro país debido a que aparentemente tienen algún tipo de participación con las maras en El Salvador. El 23 de mayo de 2022, por ejemplo, fue aprehendido Pedro Javier Sibirian Sánchez, de 22 años, en la frutera de Petén, Guatemala. Luego, el 26 de mayo de 2022, fue capturado Carlos Eduardo García Ramos, de 33 años, quien tiene varios tatuajes en su cuerpo alusivos a la pandilla 18. Fue capturado en el departamento de Jutiapa, mientras que el lunes 30 de mayo fue capturado Germán Humberto Reyes Herrera, de 43 años, pandillero salvadoreño que tenía una orden de captura en El Salvador por el delito de extorsión agravada. La captura se dio en la aldea Las Flores, Zapotitlán, del departamento de Jutiapa. Y hay que mencionar que las autoridades han indicado que mantienen esa relación interinstitucional entre Guatemala y El Salvador para continuar con la vigilancia, especialmente en estos departamentos fronterizos. Y tal como se observa en pantalla, una de las personas que han resultado más capturadas son en el departamento de Jutiapa. Es por ello que también han trabajado en conjunto con la población de la localidad que ha denunciado muchas veces cuando identifican algún presunto pandillero en el sector. La policía llega y es así como las autoridades han logrado precisamente la captura de estas personas. Pero para abordar un poco más esta situación, como no afecta no solo Guatemala, El Salvador y Honduras, ya nos acompaña el licenciado Fernando Castro. Licenciado, es un verdadero gusto tenerlo nuevamente en TN23. Iniciemos hablando, ¿cómo es que afecta la migración de estos grupos criminales? En este caso, muchas de las poblaciones que son fronterizas con El Salvador han tenido el temor de que pandilleros se trasladen a Guatemala debido a la persecución que se tiene por parte del gobierno salvadoreño por el régimen de excepción que existe. Y en este sentido, pues las fuerzas de seguridad han tenido que implementar mayores operativos por temor a mayor cruce de pandilleros. Estamos viendo que en este sentido, pues los operativos han sido efectuados principalmente en Jutiapa y Chiquimula, en donde son fronterizos con El Salvador. Pero de esta cuenta, recordemos que también hay demasiados cruces ciegos, y por esa misma razón estamos viendo la captura de personas que responden supuestamente a pandillas salvadoreñas ya adentrados dentro del territorio guatemalteco, con lo que realmente debería ser un mayor esfuerzo de vigilancia a lo largo del trayecto de Guatemala para poder tratar de capturar a estas personas. ¿Cómo estas medidas impuestas ya por el gobierno de El Salvador afectan también no solo a Guatemala, porque sabemos que hay varios pandilleros que han sido capturados en nuestro país, pero también Honduras ha registrado que al menos 20 personas involucradas en estos grupos criminales han sido aprendidas? ¿En algún momento podría cambiar, por ejemplo, la forma de operar de estos criminales? Bueno, realmente es difícil que en el caso lleguen a operar en Guatemala, ya que tendría, recordemos que hay también territorios establecidos por pandilleros en la frontera, y en este sentido pues no van a entrar en un conflicto, una guerra de intereses entre ambas partes. Es por eso que yo lo veo sumamente complicado, más que quedarse en Guatemala, lo que están buscando es continuar hacia Estados Unidos para tratar de ingresar en la frontera sur de dicho país. Sabemos que hay bastante temor, especialmente en la población que vive en estos departamentos que son muy aledaños a la frontera con El Salvador. ¿Qué otro tipo de implicaciones podría traer que estos pandilleros estén ingresando a Guatemala? Ya que usted mencionaba que probablemente no podrían quedarse en el lugar, solamente sería el lugar de paso, pero también cometen algunos hechos delictivos en nuestro país. Correcto, es un incremento de inseguridad, así como incertidumbre, amenazas a los pobladores. Recordemos que hubo en las noticias, en donde dieron declaraciones familias que tuvieron que salir, porque habían llegado a amenazarlos. Entonces, esta situación, pues obviamente no es solo un caso, puede ser varios, pero que la gente también tiene temor a dar las declaraciones o manifestar ante las autoridades una situación así. Es por eso que esta inseguridad o una guerra entre pandillas puede llegar a darse en un momento determinado por el traslado de mareros o integrantes de pandillas a lo que es el territorio guatemalteco y perjudicar a las familias que estén cercanas a la frontera con Salvador y Oturas. Licenciado, en este caso, ¿en algún momento las autoridades podrían detener este flujo migratorio, ya que sabemos que hay distintos puntos ciegos en donde ellos podrían estar ingresando? Realmente es sumamente complicado y muy difícil. En el caso, vemos que en la frontera sur de Estados Unidos llegó más de 1.700.000 personas en el año 2021, lo que es el ejercicio fiscal de Estados Unidos. Y durante lo que es de octubre a lo que va del presente año, mayo, más de 1.400.000 personas han pasado por Guatemala para llegar a la frontera sur. Es realmente sumamente complicado. Las autoridades migratorias no tienen la posibilidad ni la capacidad para poder contener el flujo migratorio que se está dando. Esto debido a que la falta de desarrollo de los países o las amenazas en lo que es en el tema de la inseguridad ha generado que las personas, sobre todo las mujeres y los adolescentes, pues traten de movilizarse hacia la frontera sur de Estados Unidos. Ya que el mismo gobierno de Estados Unidos permite que los menores no sean retornados a sus países y lleven un proceso ante unas puertas migratorias para definir si se le puede dar el asilo. Esta situación lo veo sumamente complicado. Una oportunidad que hay es un momento determinado para normar la migración. Es la aplicación de lo que es el plan de desarrollo integral, que son 45 mil millones de dólares para los gobiernos de Guatemala, Salvador, Honduras y el sureste de México. Y en ese sentido, pues son 15 programas y 114 proyectos que estos se fue entregado desde el año pasado en la República Mexicana, pero que a la fecha no se conoce y no se sabe cómo hacer la implementación ni los requisitos que deben de llenar las personas. Es un tema que realmente debe preocupar a los gobiernos para tratar que en un momento determinado pueda mermar la migración, pero también hay que tener una fiscalización como lo debería haber sido con el plan de la Alianza de la Prosperidad, donde miles de millones de quetzales se invirtieron en Guatemala, Salvador y Honduras para mermar la migración, pero lamentablemente no ocurrió eso, sino que al contrario se ha incrementado. Entonces, debe trabajarse en el desarrollo y en la generación de empleo para evitar que la gente esté tratando de llegar a buscar y sobre todo arriesgar sus vidas en un trayecto sumamente complicado como es la República Mexicana. Licenciado, ya mencionaba precisamente que es un tema complejo y que no es algo nuevo porque la formación de estos grupos criminales viene desde hace ya bastantes años, operan a nivel regional. Pero, ¿cómo afecta también a estas personas? Ya mencionábamos, por ejemplo, cómo han resultado perjudicados algunos vecinos que viven en estas zonas aledañas a El Salvador, pero también indicaba usted que son cerca de un millón y medio de migrantes irregulares que están tratando de llegar a Estados Unidos. ¿Ellos también se encuentran en riesgo al momento que estas personas tratan de llegar hasta este lugar? Recordemos que muchas de las personas que han tratado de movilizarse es en caravanas, en donde están integrados también personas que pertenecen a pandillas porque han sido expulsados de Estados Unidos debido al que son de los principales objetivos que conlleva en contra de la seguridad de dicho país. Entonces, ellos desean regresar a lo que es un estatus diferente a lo que encuentran en sus países. Y en ese sentido, pues, va a ser sumamente complicado que los gobiernos puedan impedir una serie de capturas. Tendría que haber demasiada vigilancia y puestos de registro para tratar de complementar en un momento determinado lo que puedan ser capturas de estas personas y retornarlas a sus países. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Fernando Castro, por ampliarnos esta información. Tal como mencionaba, las autoridades están dando a conocer un seguimiento en relación a este tema. Se están esforzando aún para evitar el ingreso de estos pandilleros salvadoreños, pero es un tema bastante complejo. Seguimos avanzando en este caso porque durante la sesión sobre el abordaje multilateral de la migración en el hemisferio de la OEA, Guatemala propuso a sus Estados miembros la importancia de promover estrategias de colaboración multilateral en beneficio de los migrantes. Para finales del 2020, la Organización de las Naciones Unidas estimaba que había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales a nivel mundial. Nuestra región no es ajena a esta realidad, ya que más de 73.5 millones de migrantes internacionales viven en las Américas. Y solo en el 2020 se contabilizaron 4.8 millones de nuevos desplazados en la región. Sabemos que nuestra región se enfrenta a importantes desafíos dentro de la actual dinámica migratoria, entre ellos las secuelas de la pandemia del COVID-19, así como los efectos del cambio climático, por lo cual es indispensable dar una respuesta integral, coordinada y corresponsable a fin de garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares. Estamos convencidos que la migración debe abordarse desde la perspectiva del derecho humano a migrar. Y desde esa perspectiva, hemos asumido el compromiso de velar por los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, con especial atención a los grupos más vulnerables, como las niñas, niños y adolescentes migrantes. A la fecha, Guatemala impulsa cuatro ejes de atención a la migración, siendo desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio. Y es así entonces como aún continúa incrementando el fenómeno de la migración irregular, pero se está trabajando en soluciones integrales para poder evitar que más personas decidan realizar este sueño americano y poner en riesgo su vida. Es momento de hacer una pausa.